¡Sagitario! Estoy haciendo un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana, puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo, esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos, esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes, si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En el área de la salud puede haber problemas de vista, de oído, puede haber problemas en los riñones, mucho estrés y problemas a nivel estómago, gastritis, colitis, reflujo. En lo que es el área del dinero, aquí me aparece que pues sí pudo haber bajado un poco tal vez el ingreso, pero también tú has estado haciendo gastos que sabes que no tienes que hacer y aún así los estás haciendo. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros van a continuar de esta manera por enfocarse a la cuestión económica. Para otros pudiera ser que hubiera una tercera persona que se pudiera estar metiendo dentro de su relación. En la relación de pareja puede haber algún tipo de celebración, no necesariamente boda o no es una boda, puede ser algún tipo de fiesta o algo a lo que vayan juntos. Y para otros nos marca el inicio de una nueva relación. Nos vamos entonces a la siguiente sección que es la tirada interactiva. Recuerda que tengo nada más mis arcanos mayores conmigo, por lo que tu respuesta debe ser una respuesta cerrada. Quiere decir que únicamente es un sí o un no. Ok, vas a seleccionar entre dos opciones, únicamente una opción. Esta es la opción número uno y esta es la opción número dos. Vamos entonces con los que seleccionaron la opción número uno, nos habla de un no. Y para aquellos que seleccionaron la opción número dos, nos habla de un sí. Nos vamos entonces con la cartita de los ángeles y recuerden que a esta no le vamos a dar mucho pensamiento, simplemente lo que sea que se nos venga a la cabeza en el momento de nosotros ver la cartita, es justo lo que nosotros teníamos que pensar, ¿vale? Y esa cartita nos habla de crecimiento espiritual. Nos vamos entonces con la cartita de la ley de la atracción y esta nos dice ¿Por qué el decir no a eso significa sí a eso? Cuando tú le das atención a algo que deseas y le dices que sí, lo incluyes en tu vibración. Pero cuando tú ves algo que no quieres y le dices no, lo incluyes en tu vibración. No puedes excluir nada a lo que le das tu atención. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias Adnan. Namaste.